Pese a que ha habido peticiones públicas hacia el gobierno para que haya una rebaja en el precio de la energía eléctrica, las autoridades hasta ahora hacen caso omiso, expuso el presidente Decadín, Sergio Maltés. Nosotros sacamos unos comunicados explicando la situación de que ha habido una reducción del precio del petróleo a nivel internacional y eso obviamente contribuía a tener despidos positivos a favor de la tarifa. Después también tenemos el tema de cómo se puede estar importando energía más cara de la que se produce en el país y ahí también solicitamos suspender la importación con el caso digamos que se está haciendo en la importación de energía más cara con Panamá. Entonces nosotros al final pedimos una reducción de un 17% pero hasta la fecha no hemos tenido ninguna respuesta. Esto obviamente si se diera esto vendría a contribuir de manera muy eficiente a los ingresos de la población en general. El dirigente recordó que las empresas han venido cargando represalias de parte del gobierno y esto ha golpeado la estabilidad y el dinamismo laboral. Toda la carga fiscal y toda la carga como el tema de la energía se la venían pasando digamos a todo el sector privado. Entonces cuáles son las consecuencias de todo esto. Ha venido a suceder de que bueno se ha perdido empleo, se ha perdido inversión y ahora estamos más fregados con el tema también del comercio, el turismo, la construcción con toda esta situación que está sucediendo a nivel mundial de la pandemia. Entonces si creemos de que de alguna manera hemos venido a pedir este alivio y no solo al sector privado, es a la población en general. Podemos ver como ahorita mucha gente, la población en general no puede ni pagar sus facturas. Además que hay un cargo exorbitado de todas estas facturas también con toda la situación. Entonces obviamente esto no alivia ni abona en nada a poder estabilizar un poco o mejorar un poco la situación de cada familia nicaragüense. Marcos Medina, Noticias 12.